La Tierra experimentará al menos un eclipse lunar penumbral. Este fenómeno ocurrirá el próximo 5 de julio y podrá ser presenciado a simple vista. Este suceso se origina cuando la Luna pasa por la zona penumbral del mundo, lo cual ocasiona que este cuerpo pierda toda la luz que le es proyectada por el Sol normalmente. Este fenómeno será visible en la mayor parte del continente africano, en México, Estados Unidos, Canadá, España y toda la región sudamericana. En territorio nacional podrá verse el primer contacto y el punto máximo de este eclipse, aunque la mínima magnitud solamente será vista en la zona africana y europea. Este suceso podrá verse cerca de las 3.7 horas y hasta las 5.49 horas. Además de esto, la Delta Acuáridas, una lluvia de meteoritos, podrá ser vista en todo el mundo entre el 29 y 30 de julio. La mayor intensidad de esta tormenta espacial se presenciará en Sudamérica. 14 de julio, oposición de Júpiter. El planeta más grande del sistema solar estará en el punto más cercano a la Tierra y su cara visible está completamente iluminada por el Sol. 20 de julio, luna nueva. 21 de julio, oposición de Saturno. El planeta será más brillante que en cualquier otra época del año. 23 de julio, Mercurio en máxima elongación oeste. Teleurban, tu comunicación, tu canal.